En el anuncio hablábamos de equipos comprometidos y eficaces para marcar dos cualidades que tienen que tener estos equipos directivos, pero ustedes saben, no es cierto que son muchas más y nos interesa visualizarlo desde dos lugares distintos, desde el lugar del liderazgo, pero también desde el lugar, desde la gestión, porque nosotros entendemos de que estamos hablando de dos ámbitos absolutamente complementarios de la gestión, de todo lo que tiene que ver con lo que tienen que hacer los directivos escolares. No es posible tener un buen liderazgo si no se tiene una buena gestión. Hay que pensar, no es cierto, que esas personas que uno ha escuchado a veces decir, no, yo la gestión no me ocupo, yo soy solo, me ocupo del liderazgo. Eso no es real. Para poder tener un buen liderazgo se requiere también de una buena gestión. Eso es lo que legitima también al liderazgo. Y por lo tanto son dos aspectos totalmente complementarios y queremos verlos así también hoy día. Es decir, que esta construcción de equipo, la importancia de los equipos directivos, los vamos a analizar desde esas dos facetas. Desde la faceta de la transformación, que está vinculada muchas veces al liderazgo, y también desde la faceta de la buena resolución y canalización de los procesos y los resultados educativos que están vinculados, no es cierto, a la gestión. Por lo tanto, eso va a ser lo que vamos a conversar hoy. Como siempre, vamos a seguir la misma estructura que hemos tenido, no es cierto, en este espacio del webinar del programa de liderazgo educativo, que consiste en que hay dos exposiciones centrales, breves, sí, de 15 a 20 minutos, habitualmente de un académico, y después, no es cierto, de un director, una directora o un establecimiento educativo. Después de eso, abrimos un espacio para las preguntas. Por eso es muy importante que ustedes vayan anotando sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas que tienen en su tablero, en su pantalla, y que ahí nos vayan haciendo llegar esa pregunta, porque hay una segunda vuelta en la cual los expositores van a poder contestar esas inquietudes que ustedes han manifestado. Y después de eso, cerramos, y cerramos básicamente con un sorteo que ya estamos realizando hace varios años. En este caso, el sorteo va a ser doble. Nosotros siempre hacemos un sorteo en que le enviamos a la persona que se inscribe, no es cierto, y que logra, no es cierto, ser seleccionada dentro de un procedimiento aleatorio. Le enviamos los cuatro libros de la serie de liderazgo educativo, pero en este caso, de una sorpresa adicional. Paso a presentar a los panelistas. Por una parte, vamos a tener a Carlos Sandoval como primer panelista. Carlos, una persona muy reconocida en el tema del liderazgo, no solo en educación. Ha escrito muchos libros sobre los temas educativos, de una gran productividad. Carlos escribió recientemente sobre el tema del liderazgo en pandemia, todo lo que es liderazgo en crisis, y adicionalmente a eso acaba de tener un nuevo libro que se llama Por Liderazgo, Claves para el Nuevo Mundo del Trabajo. Justamente ese libro va a ser el segundo sorteo que vamos a hacer hoy día, así que las personas que se lo adjudiquen van a tener la posibilidad de conocer este trabajo reciente de Carlos. Carlos es licenciado en filosofía, ha hecho magísteres en temas de gestión de recursos humanos y también de ciencia política, y bueno, ha sido también profesor del Magíster en Liderazgo y Gestión Educativa de la Universidad de Ivo Portález, y habitualmente ella hace talleres de desarrollo de competencia que tienen muchísimo éxito. Así que un placer, Carlos, que estés, que Carlos ya ha estado en este espacio de los webinarios del pasado, pero que vuelva a estar con nosotros es siempre algo fantástico. Y la segunda persona que va a presentar va a ser Mireya Espinosa. Mireya es directora del Liceo de Sagrados Corazones de San Javier. El Liceo de Sagrados Corazones de San Javier es un liceo particular subvencionado, gratuito, con muchos estudiantes y con una larga trayectoria también. Ella es profesora de Estado en castellano, orientadora vocacional, adicionalmente a eso, y profesional, y tiene más de 40 años de trayectoria en educación, y mucho trabajo también en el propio establecimiento del Liceo de Sagrados Corazones de San Javier. Nos contaba ya que desde el año 84 se ha desempeñado, así que ha cumplido todas las funciones. Pero ya lleva, ¿no es cierto?, también bastantes años y ha estado dos veces en la dirección del establecimiento. Por lo tanto, va a ser muy interesante también conocer cómo Mireya ha constituido su equipo y ha logrado, ¿no es cierto?, hacer este trabajo respecto a la constitución de equipos que es tan importante. Así que eso va a ser un poco lo que vamos a recorrer hoy día. No alcancé a poner, a saludarlos, comprendo ustedes de dónde están colgándose a este webinar, y es muy emocionante siempre ver que de distintos lugares de Chile tenemos, ¿no es cierto?, personas no solo de la región metropolitana, también de Talca, cercanos, ¿no es cierto?, a Mireya, pero también desde Valdivia, también desde Iquique, es decir, desde distintos lugares de Chile, tenemos, ¿no es cierto?, la posibilidad de poder participar de este webinar. Así que sin más, Carlos, te dejo a ti la pantalla. Un millón de gracias, José. Buenas tardes, Mireya, buenas tardes a todos. Un gusto en estar con ustedes en este día un poquito más difícil. Espero que estén todos bien en donde estén, en sus casas o en sus lugares de trabajo. Y bueno, vamos a conversar estos 15 minutos de liderazgo. Voy a hacer una pequeña presentación. Les voy a mostrar el libro que acabo de sacar con orgullo. Acá está, por liderazgo. Parte de lo que vamos a conversar tiene que ver con eso. Y bueno, por favor, feliz de que vayan después haciendo preguntas para que conversemos mucho. Y entonces voy a tratar de ser muy breve en mi presentación. Voy a presentar. Ya voy a la presentación. ¿Y ahora qué? Porque en verdad, por pandemia, se han consolidado cambios que venían antes de la pandemia, que se aceleraron después de la pandemia, pero hemos tenido una consolidación de cambios en las organizaciones, tanto educativas como no educativas. Bien importantes, ¿no? El mundo nos cambió. El mundo ya no es el mismo que estábamos acostumbrados. Y no lo quiero decir como una frase. Quiero simplemente nombrar algunos temas que para ustedes probablemente han vivido en la cotidianidad. Entró la inteligencia artificial. Y con eso se hacen tareas, se hacen trabajos. Las cosas cambian con inteligencia artificial y sin inteligencia artificial. Ya estaban las redes sociales, que explotaron las redes, en fin. Se consolidó el trabajo híbrido. O el trabajo remoto. En un montón de organizaciones. Hoy día probablemente muchos de ustedes hicieron trabajo desde la casa. Las nuevas generaciones también consideran que trabajar una alternativa muy válida es trabajar en formato híbrido. En fin, entonces, bueno, eso es todo un cambio organizacional. Estamos a puertas de la ley CARIM. Una ley que no tiene tantas claridades, que nos tiene bien ahí incómodos de qué va a pasar, pero que cambia la relación entre el liderazgo y los colaboradores. Que cambia las responsabilidades del liderazgo. Que cambia los ámbitos del acoso, del abuso. En fin, que le piden unas cosas al liderazgo. Hoy día yo les digo, mis últimas dos semanas y mis próximas seis semanas para adelante, prácticamente mi agenda de trabajo es entrenamiento a líderes en este tema. De cómo vamos a abordar la retroalimentación, cómo vamos a abordar las dificultades, la evaluación del desempeño, la fijación de metas, el día a día, en fin, etcétera, dado este contexto de ley CARIM. Está todo el tema de la tutela que la legislación le ha dado a los liderazgos, a las organizaciones, respecto a cuidar los derechos fundamentales de las personas, que es otro tema de sensibilidad. Todos los temas de salud mental que se han consolidado post-pandemia como un gran tema en las organizaciones. Y tenemos la irrupción de las nuevas generaciones también al trabajo, que ustedes también lo están viviendo. Y no solo quiero decir que es un problema generacional, las nuevas generaciones traen nuevos temas al trabajo. Hay un estudio de Gallup reciente, que yo cito en mi libro, pero que muestra lo diferente que está haciendo el mundo del trabajo dado el ingreso a las nuevas generaciones, para todos, no solo para las nuevas generaciones, respecto a las expectativas del liderazgo, a las expectativas de retroalimentación, a las expectativas de crecimiento, en fin, etcétera. Bueno, ¿para qué decir que se han consolidado las funas, los problemas de reputación por redes sociales, etcétera? Entonces, pucha, está más desafiante. Eso quisiera ponerlo como punto de partida. Probablemente para ustedes están mucho más desafiantes, los apoderados están más desafiantes, los niños están más desafiantes, el mundo de los colaboradores también está más desafiante. Entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, yo creo que Pepe lo decía muy bien y yo quiero concentrarme en algo, podría haber optado por varios temas de conversación, pero quiero concentrarme en esto, ¿no? Yo creo que una estrategia muy concreta, muy, muy concreta, para lograr efectividad y compromiso, no solo bienestar, es concentrar una parte importante de los esfuerzos directivos en el desarrollo de los liderazgos educativos. Los equipos directivos tienen, o a mi juicio pueden tomar una estrategia de decir, ok, mi gran brazo para gestionar la organización, para llevar la organización adelante, va a ser tener un muy buen equipo de liderazgo. Por supuesto, los temas de aprendizaje, los temas técnicos, los temas... Hay que tenerlos, pero poner un foco muy importante y muy estratégico de contar con equipos de liderazgo, tanto en el equipo directivo como en el equipo ampliado del equipo directivo. Entonces, quiero detenerme ahí, nombrando algunos puntos para después poder conversar con ustedes. Pero, ¿qué significaría esto de concentrar esfuerzos estratégicos en desarrollar un muy buen equipo de líderes? De tener buenos responsables de ciclo, de tener buenos jefes de área, de tener un muy buen administrador. Conversábamos antes del webinar con Pepe y Mireya y Vitorio, de tener un muy buen liderazgo académico, en fin, que sea capaz de mover a la organización. Yo creo que esa es una muy buena estrategia que podemos seguir. Eso, por un lado, a mi juicio, supone ocuparse de la dinámica de los equipos, de la dinámica que van a tener los equipos de trabajo. Aquí quiero decir una palabra que ocupó Pepe al pasar, pero que hoy día tiene mucha importancia, es la palabra compromiso, con la cual nosotros traducimos un término que se instaló en los últimos años en organizaciones, que es el engagement, el compromiso. Pero básicamente, ¿qué dice el compromiso? ¿Por qué ha aparecido esta palabra compromiso? Porque el clima de trabajo, que es muy importante, yo no le quiero bajar ninguna gota de importancia, pero el clima de trabajo no correlaciona directamente con el alto desempeño. Tú puedes tener equipos con buen clima y no necesariamente esos equipos pueden tener buen desempeño. Y eso yo creo que todos ustedes, o muchos de ustedes lo han vivido, o ven equipos que tienen esa situación, que tienen déficit de desempeño, pero tienen buen clima. Entonces, la palabra compromiso, engagement, ha sido instalada para decir, ya, ¿cuáles son las variables de clima? ¿O cuáles son las efectivas variables que impactan en el desempeño? Que permiten llevarnos bien, tener buenos grados de confianza, de verdadera confianza, pero que impactan en el desempeño. Y aquí tienen algunos, estos no son todos, pero aquí les quiero destacar tres centrales que yo creo que hay que instalar culturas de trabajo en esto. Primero, verdadera confianza laboral. Y no confianza, y digo verdadera confianza laboral, porque cuando uno piensa en confianza, no dice llevarse bien, no, llevarse bien en la base de la confianza, pero no es el objetivo final de la confianza organizacional. Sobre llevarse bien, tiene que estar capacidad de darnos retroalimentación, capacidad de recibir opiniones, capacidad de interactuar unos con otros, lo que se llama hoy día la vulnerabilidad. Yo necesito equipos de liderazgo vulnerables que estén disponibles para recibir opinión de otros, que no se ofendan porque el profesor de matemática quiere opinar del área de lenguaje, o que el área de convivencia quiere opinar respecto al desempeño de los profesores jefes. Y eso es construir vulnerabilidad, dejarte pasar a directores que pidan retroalimentación y que den retroalimentación. Entonces, primero, construcción de confianza. Segundo, mejorar los mecanismos de diálogo de los equipos. Necesitamos mejor capacidad de conversación en los equipos, cosa de que puedan abordar conflictos, porque muchas veces se piensa que un buen equipo de trabajo es un equipo que no tiene conflictos. Eso es mentira. Los equipos tienen que tener conflictos, tienen que tener diferencias y tomar decisiones juntos y actuar, por supuesto. Pero para eso se necesita una buena cultura de diálogo, una buena cultura de discusión, una buena cultura de toma de decisiones. Entonces, creo que buenas culturas de diálogo te ayudan a enfrentar una cantidad importante de crisis y de problemas que tenemos en los colegios, como crisis con los papás, situaciones con los alumnos, temas entre los profesores, etcétera, que los equipos de liderazgo tienen que poder poner sobre la mesa, conversar, decidir, implementar, tener diferencias, decidir a pesar de las diferencias, etcétera. Pero mientras mejor es la cultura de diálogo, mejor es el desempeño de los equipos. Y lo otro, la gestión de compromiso o la gestión de los procesos. Pero pongámoslo en términos muy simples, la gestión de compromiso, la gestión de las tareas que hay que hacer, de las cosas importantes que hay que hacer. No puede ser que un equipo directivo no se pueda ahogar en el día a día, porque si se ahoga en el día a día, que nos pasa todo, terminamos sin gestionar lo importante de la organización o nuestros proyectos de transformación y cambio. Entonces, tener buenas prácticas para gestionar compromisos. Yo creo que ahí una, por ejemplo, es no solo gestionar el día a día, hay que gestionarlo, pero tener tiempo dedicado a gestionar los proyectos claves, los dos proyectos claves que permiten el desarrollo de la escuela, del colegio. Pero aquí hay un punto, equipos directivos, así si me pongo como consejero, les diría, oye, preocuparse por construir una muy buena dinámica de liderazgo. Eso es parte del objetivo de un equipo directivo. Después, aquí no voy a tener tanto tiempo, pero necesitamos que los líderes sean coach de sus personas y equipos. Esto, no les voy a citar cuánto estudio hay, pero hay mucho estudio. Si nosotros seguimos pensando que el liderazgo le fija las metas una vez al año a las personas, lo retroalimenta dos veces al año y de vez en cuando aparece un reconocimiento más o menos, ah, que parece reconocimiento pero no, o una retroalimentación difícil, pero que no se da tan formalmente, olvídense de tener buenos equipos de trabajo y olvídense de capturar talento, los talentos se van a ir. Hoy día las investigaciones muestran que las personas están, los colaboradores están esperando, sobre todo las nuevas generaciones, pero todo, tener al menos cinco conversaciones semestrales con su jefe en forma casi directa. ¿Para qué decirlo? En forma directa y que una de ellas es de desempeño, pero la otra tiene que ver con conversaciones de desarrollo, conversaciones de balance entre vida personal y trabajo, conversaciones de despliegue de fortaleza, conversaciones de monitoreo diario, de conflictos, etcétera. Entonces, si no enriquecemos las funciones del liderazgo en las conversaciones con sus colaboradores, les digo en serio, no es un dato mío, es muy difícil generar un buen desempeño y talentos comprometidos y que la gente se nos quiera quedar en las organizaciones. Entonces, esto es gestión por fortaleza. Esto es gestión por fortaleza en el sentido de no solo gestionar las debilidades y los problemas, sino que gestionar el desarrollo de nuestros equipos. Segundo, roles de equipo. Necesitamos equipos de trabajo y líderes que sean capaces de potenciar los roles que la gente juega en los equipos y que aporta el equipo. Si tenemos gente creativa, tenemos gente detallista, tenemos gente coordinadora, tenemos gente que le encanta estar conectada con el mundo, las investigaciones también muestran, por ejemplo, de Belvin, que cuando los líderes empiezan a ocupar la sinergía de los roles que las distintas personas pueden jugar en los equipos, los equipos mejoran muchísimo. O que los líderes empiezan a mirar qué roles faltan en los equipos para que el equipo funcione bien. O qué rol de equipo le falta potenciar a tu líder de un área para que el equipo funcione bien. Pero no hay que seleccionar, no hay que potenciar solo el desempeño técnico de las personas sino esta función de equipo, qué aporte es esta persona para el equipo, qué habilidades de equipo requiere, de dirección de equipo requiere para hacerse cargo de este desafío. Y lo otro que les quiero nombrar como un gran tema es el desarrollo de habilidades cognitivas para los liderazgos. Esto es el gran tema hoy día del Foro Económico Mundial, o sea, el foro más importante en términos de dónde se definen el futuro de lo que van necesitando las organizaciones, pero el Foro Económico ha levantado la mano diciendo, oye, estamos con un déficit de habilidades cognitivas, el mundo está complejo y nuestra forma de pensar está simple. Entonces no calza, porque si tenemos que hacernos cargo de situaciones de vulnerabilidad, de niños con necesidades especiales, de padres más difíciles, de cursos inclusivos, muy complejos, ¿no entiende la complejidad? Un curso inclusivo de 42 niños es un desafío tremendo. Entonces requiere de habilidades cognitivas mejores. Tenemos que capacitar y formar a nuestros liderazgos en pensamiento sistémico, en toma de decisiones, en capacidad de analítica, en uso de datos, en formas de tratar los conflictos, etcétera. Entonces aquí yo creo que hay otro tema que le puse al líder como coach. Podría llevar otro título, pero más presencia del liderazgo, un liderazgo más visible y más presente en las personas y no solo en los equipos. Y creo que lo último que puse es la gestión de los estados de ánimo en los equipos y la organización. Esto, de nuevo, es un tema central post pandemia, la salud mental se nos instaló, pero no solo en la salud mental, sino generar un buen estado de ánimo dentro de la organización. Porque los estados de ánimo, de confianza, de compromiso, de ganas, de inspiración, en fin, todo esto hace que la pega sea más fácil, más llevadera, hace que la gente sea más creativa. Si la creatividad y el compromiso no lo podemos imponer por decisión, necesitamos estados de ánimo que generen esas condiciones. Y aquí hay cuatro elementos bien investigados por la Universidad de Harvard y por otros, pero por lo menos mi tradición de estudio va por, por ejemplo, por Teresa Mavile, dice, positividad en los equipos, los equipos que tienen momentos positivos y micromomentos positivos durante su quehacer son mucho más resistentes emocionalmente, eso lo podemos conversar también en la conversación. Sentido. Los equipos que entienden el proyecto educativo, que entienden su contribución a su área, a su equipo, que entienden que tienen propósito, son mucho más resistentes emocionalmente y tenemos un déficit de sentido. Súper importante, sensación de avance. Los equipos que se conectan con que están avanzando independiente de la complejidad que tengan del desafío, del porte del desafío, son más resistentes emocionalmente, son más fuertes emocionalmente. Si yo solo gestiono los equipos con la meta de final de año, con lo que tiene que conseguir a final de año, les estoy traspasando angustia. Es como gestionar un niño con dame un 6-5 a fin de año y solo decirle eso y presionarlo y presionarlo. Está bien, oye, los papás están difíciles, pero vamos avanzando. Oye, que los niños aprendan a la lectura comprensiva está difícil, pero ¿cómo vamos? Nos resultó el proyecto de cuenta a cuento está avanzando con que los papás vengan a leer a la sala. Los que están con clases especiales o apoyos especiales están avanzando. Sí, están avanzando, está difícil, pero la sensación de avance reduce el estrés, no el logro final. El logro final hay que celebrarlo y todo, pero no apuesten por el logro final para reducir el estrés porque no lo hace. Es el avance el que reduce el estrés. Y el otro, que algo José también nombraba respecto a la gestión y esto también tiene que ver con la gestión, reglas de convivencia clara entre los adultos, no solo entre los niños, reglas de convivencia entre nosotros. Yo tengo que tener la certeza que voy a trabajar y no nos insultamos, la certeza de que trabajo harto en el día pero no me llaman después del horario laboral, quizás la certeza de que celebramos los cumpleaños, aquí pueden haber muchas reglas, pero las reglas de convivencia dan estabilidad a los equipos. Si yo sé que todos los lunes tengo reunión de equipo y ahí puedo contar los desafíos que tengo, me va a ser más fácil enfrentar los problemas. Si yo sé que en el consejo levanto los temas más difíciles que tengo de los niños y voy a recibir apoyo de orientación y eso es una práctica que tenemos, voy a tener más tranquilidad emocional. Entonces, hoy día, con un mundo tan desafiante, la seguridad emocional no está en que yo te ofrezca estabilidad, yo no te puedo prometer que este mes no van a haber problemas, no van a haber niños con problemas de salud mental, un perra va a llegar gritando, no sabemos. Pero sí sabemos que tenemos cierto marco de convivencia y ciertas prácticas cotidianas de convivencia que nos dan seguridad mental. Y aquí, la ley Karim, esto no lo voy a poner en detalle, pero la ley Karim da un paso adelante y nos va a exigir harto, porque la ley Karim no solo pide que los líderes se preocupen de tener buenos climas de trabajo o que las personas tengan buenos climas de trabajo, sino que los líderes intervengamos cuando eso no se da. Y eso es lo que se llama, hoy día se le llama, no sé, acoso mixto, abuso mixto, pero es la sensación de mi líder vio esto y no intervino. Eso es una falta del liderazgo. Hoy día el liderazgo tiene que crear las condiciones, pero también tiene que mantenerlas, tiene que ser una figura visible para mantener las reglas de convivencia. Bueno, y por último, 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 antes de que Pepe me diga que cumplió el tiempo, simplificar los ciclos de trabajo. No podemos, miren, esta es una mala noticia que les voy a dar, pero las investigaciones muestran que si ustedes, si todos tenemos un sistema de gestión del desempeño que está lleno de papeles, de burocracia, que es complicado, que apenas se cumple en el año y todos decimos que claro, tenemos el sistema, pero le damos poco valor, no resulta, no resulta. Menos del 20% de las personas en el mundo, encuesta Galo, dice que sus sistemas de gestión del desempeño los valoran y los encuentran buenos. Entonces, tenemos que simplificar los procesos de gestión de personas, simplificar el modo de poner meta, el modo de retroalimentar, el modo de evaluar y también acortar los ciclos. Yo esto, algunos de ustedes me han escuchado los que han trabajado conmigo, pero les quiero, les voy a dar un dato. ¿Saben cuántas, cuántos procesos de retroalimentación hay en Google? 52, uno semanal, simple, directo, de equipo, en fin, en Google Ventures especialmente, que es la, el área de creación de aplicaciones telefónicas, 52. ¿Por qué? Porque saben que eso es lo que levanta el desempeño, construye confianza, permite solucionar conflictos, etcétera. Todos los viernes en la tarde. ¿Cuántos tiene Spotify? Trece, uno al mes. Entonces, que nos digamos que tenemos dos sistemas, dos instancias de retroalimentación del desempeño, no sirve. Que me observaste una vez en el año una clase, no sirve. Es muy poco para la rapidez y los cambios que está teniendo el mundo. A esto me refiero con acortar y simplificar los ciclos de gestión de personas y de gestión de equipo porque tuvimos la tentación muchos años, los últimos años de meterle tanto burocracia y tanto papel. Tiene que tener algún nivel, si hay que registrar evidencia y todo, pero lo que hicimos profesionalizar tanto que lo terminamos complejizando y con esa complejidad se perdió el valor. Entonces, hoy día lo hacemos como una obligación y no como algo que me aporte valor. Yo creo que aquí hay mucho que hacer en todas las organizaciones y no solo en las organizaciones educativas. Oye, ya, un millón de gracias. Espero que haya servido esta pequeña conversación. Súper invitados a leer el libro y está mi mail para que me escriban y conversemos de estos temas. Gracias, Pepe. Muchas gracias a ti, Carlos. Siempre hay cosas tan interesantes que escuchaste. Quiero insistirle a las personas que vamos a tener la posibilidad de que Carlos y Mireia, que va a hablar ahora a la directora, respondan también a algunas de las inquietudes que ustedes pueden haber quedado de su intervención, pero para eso necesitamos que apliquen a las preguntas y respuestas que está ahí, no es cierto, frente a su pantalla y por esa vía hagan llegar lo que les motivó, lo que quieren que Carlos profundice y así por delante. Ahora vamos a dejarle la palabra a Mireia Espinosa, yo ya la presenté a Mireia, ¿no es cierto?, nuestra directora del establecimiento Sagrado, Liceo Sagrados Corazones de San Javier. Los vuelvo a saludar, buenas tardes, agradezco también a los que gentilmente se han conectado, yo voy a presentarles mi colegio, yo soy, mi nombre es Mireia, como dijo José, trabajo en el Liceo Sagrados Corazones, puede ser que el nombre de la congregación le resulte conocido a muchos, yo trabajo con las religiosas de los Sagrados Corazones, nosotros somos una congregación que está, yo no soy religiosa pero soy laico de la congregación, una congregación que se ha dedicado a la educación en el mundo entero prácticamente y estamos aquí en San Javier, somos, voy a subir mi barrita aquí que me está molestando, permiso, ahí, eso, somos, San Javier es una comuna que está ubicada entre Talca y Linares de la región del Mable, hoy día con clases suspendidas, así que no tengo ninguna interrupción, en este momento nosotros atendemos a 1.206 estudiantes que van desde la educación parvularia, básica y enseñanza media, dos cursos por nivel, cursos muy numerosos, la mayoría de los cursos de primero básico de cuarto de enseñanza media está con 45 estudiantes y estas son las características en cuatro palabras que nos definen, somos un colegio particular, subvencionado, gratuito y católico, ahí está nuestra inspiración y quise de nuestro proyecto educativo institucional solamente mencionar los sellos porque creo que son palabras que dicen mucho y que podríamos estar mucho tiempo también conversándolo nuestro estilo como yo les compartía es el estilo Sagrados Corazones que tiene una espiritualidad una forma de educar donde hay una preocupación central por la persona educación integral este es nuestro sueño yo también quiero decirles a las personas que nos están viendo que si no soñamos entonces no caminamos entonces tenemos que soñar para avanzar una escuela activa e inclusiva aquí hay lo que viene es un tema muy álgido procurar una sana convivencia y un aprendizaje socioemocional yo diría que pensando que estamos próximos a las vacaciones de invierno este ha sido un tema que hemos recorrido que hemos transitado muchísimo durante este semestre desde la práctica desde acompañando a nuestros estudiantes a nuestros compañeros de trabajo y también a sus familias altas expectativas y superación académica recuerden que somos un colegio gratuito por lo tanto atendemos en un porcentaje muy alto familias bastante vulnerables una valoración para la cultura este es como mi gran sello yo siento que las personas estoy convencida siento que las personas que tienen acceso a la cultura también tienen una gama amplia de formación se les abre el universo se nos abre disfrutamos lo pasamos bien también y el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente esa es nuestra identidad bien ahora yo quiero compartirles contarles que si bien es cierto como decía José yo llevo muchos años trabajando en el colegio pero cuando iniciamos esta gestión que van a ser ya nueve años miramos el colegio eran tiempo la verdad es que era un tiempo de crisis también quiero decirles algo que es súper importante para mí yo hoy día admiro mucho a Carlos hemos conversado mucho y hemos tenido la posibilidad también de trabajar con él entonces yo le decía mira yo no quiero presentar un colegio exitista donde nos ha ido estupendo no este es el transitar de un colegio que quiere salir adelante y que quiere hacer las cosas bien eso eso somos queremos hacer las cosas bien entonces cuando me inicié en la gestión directiva propiamente tal de estos últimos nueve años conformamos nuestro equipo directivo de cinco personas que después ya se las voy a mostrar en el equipo directivo está la representante legal que es una religiosa la encargada de convivencia escolar el jefe de UTP y otra religiosa que es la coordinadora de pastoral y quien les habla entonces conversamos mucho cuáles eran nuestros desafíos en este tiempo de crisis habíamos pasado un tiempo no tan bueno en el colegio luego se suma la pandemia y así vamos caminando y debo decir también que si se me otorga esta responsabilidad y la asumo el sueño de mi gestión con qué colegio sueño entonces la pregunta era siempre nos hacemos muchas preguntas ¿qué hacer? y la respuesta era liderar de forma efectiva y allí han surgido yo me voy a ir en un tiempo más y vamos a seguir pensando cómo vamos mejorando esta efectividad entonces ¿qué tenemos que hacer? hacer que las cosas pasen ¿y quiénes nos van a ayudar a que las cosas pasen? bueno, las personas las personas y escuchaba a Carlos y es verdad yo hoy día voy a hablar puntualmente del equipo directivo y también de lo que hemos hecho con otro pequeño equipo y es el equipo de gestión pero en un colegio grande como el nuestro hay bastantes líderes es líder el profesor jefe es líder el coordinador de departamento es líder el profesor que hace la asignatura dentro de su clase entonces tenemos harto que decir y harto que hacer por estos compañeros de trabajo que en realidad también están esperando que nosotros les ayudemos y bueno nuestro propósito está declarado en nuestro proyecto educativo institucional que nosotros rigurosamente cada tres años lo vamos revisando de hecho ahora el segundo semestre viene de nuevo la revisión para actualizarlo y allí declaramos nuestro propósito a través de la misión la visión los sellos los valores entonces tenemos dos equipos este equipo directivo del que yo les compartía que somos cinco personas pero también aquí hay una mirada de futuro y de verdad muy potente y muy significativo particularmente para mí porque evidentemente que ustedes comprenderán que después de cuarenta años en mi colegio obviamente que es una institución en la que yo amo y eso lo define todo entonces uno mi propósito y el propósito del equipo directivo es una mirada futura es decir oye hay que tenemos cuando nosotros conversamos mucho hay que mirar el equipo y decir ¿a qué les más miramos? para que puedan a tiempo corto a otro no tan corto ir dando oportunidades para que también vayan teniendo responsabilidades y vayan gestionando y nos vayan ayudando a gestionar el colegio obviamente un colegio tan grande entonces sumamos al equipo de gestión personas preparadas profesionalmente que nosotros vemos que proponen a un alto rendimiento positivo de buena conversación y claro y aquí esto de la buena conversación es un gran tema porque creo que y seguramente que hay muchos profesores muchos colegas que son directivos que me están escuchando y la verdad es que uno en el colegio conversa mucho se pregunta todo el día ¿y aquí qué hacemos? ¿y ahora dónde vamos? ¿y ahora qué viene? entonces hay conversaciones por ejemplo las de contexto ¿qué somos? ¿para dónde vamos? ¿qué ofrecemos? ¿qué esperamos? ¿ya? las de posibilidades esto ¿dónde innovamos? ¿qué gestionamos? ¿qué agregamos? ¿qué sacamos? ¿qué miramos? y para la acción obviamente esto de mirar las competencias de nuestros compañeros de trabajo yo eso voy a la siguiente bien entonces este primer equipo de directivo que somos un equipo dicho sea de paso que nos cuidamos mucho que nos queremos mucho somos bien amigos también entonces eso y estos estos amigos cuando la la amistad tiene ese valor profundo lo que decía Carlos recién discutimos harto de pronto de pronto no nos miramos tan bien pero pues seguimos caminando y nos miramos siempre con mucho cariño entonces como les decía yo aparecieron estas estas tres conversaciones de contexto de posibilidades y para la acción y tomamos una gran decisión y cuál es esa gran decisión de estoy pensando nueve años ocho años seis años porque esta es una constante siempre se va dando armar y desarrollar y fortalecer los liderazgos educativos como una gran herramienta obviamente que yo hoy día podía estar hablando de muchos aspectos que involucran el colegio pero eso es clave y yo comparto con Carlos en este caminar hay una también una decisión importante que como equipo tomamos y es decir hay que formarse hay que estudiar hay que actualizarse hay que entregar herramientas y nos tenemos que entregar herramientas partiendo por quien habla entonces en ese trayecto es que también nos vinculamos con la Universidad Diego Portales desde el inicio yo le decía a José cuando recién nos conocimos hace un par de años atrás nosotros partimos trabajando desde la mediación de los aprendizajes con la Universidad Diego Portales entonces una universidad también a la que queremos mucho porque nos ha entregado mucho y también hemos conocido profesionales como Carlos ahora ¿qué claves nos han permitido ver esta cultura de liderazgo construir esta cultura de liderazgo compartido? bueno, tener claro cuál es nuestro norte que está declarado en nuestro proyecto educativo aparecen palabras claves como confianza las puse ahí abajito diálogo constructivo responsabilidad compromiso voy a mencionar esas primero pero en este caminar es curioso porque también como les digo yo quiero hablar también desde la desde la con Carlos nosotros conocimos este círculo dorado pero nos dimos cuenta que en realidad un poco desordenado pero lo veníamos trabajando solo que cuando lo conocimos y trabajamos con él lo ordenamos ¿ya? entonces primero ¿cuál es el propósito? y aquí también hay una cosa súper importante que me parece interesante nosotros tenemos que mirar nuestro colegio también como una empresa a veces le tenemos un poco de susto a la palabra empresa porque pareciera ser que la empresa está dado el concepto está dado solo para los colegios para las empresas para los que ganan plata para los que tienen fines de lucro nosotros no tenemos ningún fin de lucro pero tenemos un fin que es muy que es muy superior que es la formación de nuestros estudiantes o sea trabajamos con la persona con el corazón con la mente con todo entonces es súper relevante estar organizado y ser efectivo una organización efectiva entonces desde allí trabajamos y nace el porqué ¿cierto? ¿cuál es el propósito? el punto de partida la misión la visión el proyecto educativo ¿para dónde vamos? tenemos eso concéntrico ¿cierto? y aparece el proceso o sea ¿cómo lo vamos a hacer? y es una pregunta que nos hacemos siempre ya no es una pregunta que nos hicimos al partir o a la mitad siempre constante ¿cómo? ¿qué hay que mejorar? ¿cómo lo hacemos? ¿cómo va este proceso? ¿cuáles son los pasos? ¿qué estrategia? bueno y en estas estrategias aparece este equipo de gestión que ya les voy a hablar un poquito más de él y finalmente ¿cierto? mirar los resultados ¿cuál es el producto? ¿qué es lo que estamos entregando? ¿estará bien? ¿lo revisamos? ¿qué es tan hoy día que Carlos también lo mencionaba en su presentación hoy día que es tan difícil trabajar con las personas porque es difícil nosotros venimos terminando un semestre complejo muy complejo donde el tema de la convivencia escolar de la emocionalidad de los derechos bueno lidiamos con eso ustedes comprenderán en un colegio tan grande mucho que hacer entonces aquí aparecen nuestras metas de desempeño y de desarrollo y también aprendimos en este transitar ¿cierto? yo recuerdo y no va muy para decirles la verdad y no va muy no muy atrás hace poquito tener un plan con un montón de metas muchas metas claro entonces miramos al final claro se pone todo muy complicado poquitas metas poquitas metas pero con esas metas vamos trabajando y a lo mejor de estas metas le salen unas submetas a otras áreas del a otras a los otros equipos les quería compartir en este equipo de gestión cuando nosotros nos organizamos en el ¿a qué nos incorporamos allí? incorporamos por ejemplo espero que no se me olvide ninguno no sé si hay alguno conectado pero espero que no se me olvide ninguno estábamos en el equipo directivo pero oye tenemos un tenemos un coordinador de actividades curriculares de libre elección que tiene un equipo a su cargo tenemos una tenemos la la suerte la fortuna porque de verdad que es un privilegio tenemos un equipo muy importante de profesionales asistentes de la educación hoy día al ser un colegio gratuito con la subvención del estado nos lo permite entonces varios psicólogos trabajadoras sociales psicopedagogas profesoras de educación diferencial tenemos programas de integración hasta séptimo básico vamos caminando vamos mirando ahí tenemos al terapeuta ocupacional entonces tenía que haber una persona también que gestionara este equipo que lo liderara y que hiciera como les dije en la primera presentación que las cosas pasen que las cosas pasen entonces también está ahí Rocío que nos ayuda con eso la persona que coordina el CREA el centro de recursos de aprendizaje importante y como somos un colegio además es un colegio que geográficamente o territorialmente es muy grande mi colegio tiene alrededor de cuatro hectáreas entonces todos los pabellones están unos lejitos del otro entonces instalamos los colaboradores de convivencia escolar que son docentes y una colaboradora para la educación parvularia una colaboradora para la educación básica y un colaborador para la enseñanza media ellos forman parte de nuestro equipo de gestión la coordinadora del PIE entonces si ustedes se fijan y van armando en su cabecita me van poniendo atención son personas que tienen mucha responsabilidad gestionan el trabajo de mucha gente y ellos van a hacer que el propósito el proceso y los resultados vayan vayan caminando ya que cuando hagamos evaluación vamos bien no es tanto lo que hay que cambiar más bien vamos caminando vamos mejorando ¿ya? otro elemento importante liderar con claridad yo escuchaba con tanta atención condenante a Carlos liderar con claridad y aquí hay tres palabras claves compromiso que lo explicó muy bien compromiso motivación y que haya identidad yo espero que hoy día cuando estoy compartiendo con ustedes lo que significa la gestión de mi colegio ustedes logren captar de que en realidad me identifico con mi colegio que estoy comprometida que estoy muy motivada y que quiero compartirles que esto puede resultar y que estoy hablando de un colegio de gente sencilla de un colegio que está en una ciudad que es probable que muchos de ustedes de los que están conectados a lo mejor ni habían escuchado no sé pero pasa todos los colegios los miles de colegios que tenemos en el país tienen una responsabilidad tenemos una responsabilidad enorme entonces si nuestros líderes tienen esto vamos a caminar con mayor seguridad con pasos más certeros entonces el liderazgo tiene que ser compartido necesaria y obligatoriamente definir roles ya ahí nos hablaba Carlos nos recordaba los roles de Belvin los de acción los sociales y los mentales entonces porque uno va a ver cuando los directores y el equipo directivo le damos responsabilidad a alguien miramos miramos estoy pensando que a propósito del decreto 67 que nos exige un plan de acompañamiento y tiene que ver una persona que gestione lidera el plan de acompañamiento para nuestros estudiantes que están con dificultades de promoción dificultades en su aprendizaje entonces claro estoy pensando eso porque fue una se lo dimos a un profesor que no está en este equipo todavía pero miramos cómo es el compromiso cómo es la motivación cuánta formación tiene le interesa se va a poner contento si nosotros le ofrecemos espacios de formación entonces tiene que haber un liderazgo compartido definición de roles mirar fortaleza mirar las habilidades cognitivas lo que nos decía Carlos de Nante en una empresa en un colegio cada uno llega con lo suyo y eso se puede cultivar formar etcétera buena comunicación lo que les decía de Nante metas claras y factibles tiene que haber una planificación estratégica yo esto lo he aprendido y creo que me queda mucho por aprender todavía por eso quiero ser bastante realista en lo que les estoy compartiendo tiene que haber evaluación de desempeño y como estoy hablando con la verdad la evaluación de desempeño nosotros estamos al debe porque es tanta la dinámica la gestión diaria del colegio que nos va faltando tiempo para la evaluación de desempeño pero formar buenos equipos que nos queramos que nos acompañemos miren a ver si la diapositiva que viene esta gestionar una base emocional segura que yo le decía adelante conversábamos con José con Carlos y Vitorio si la ley Karim nos tiene un poco asustados pero el susto de lo que dicen ahora tenemos que ponernos a conocerla estudiarla y seguramente la vamos a gestionar bien cuando digo seguramente todos los que estamos escuchando aquí hoy día ya entonces las personas necesitan sentirse valoradas necesitan saber que lo que están haciendo si está bien si está mal si no está bien el que no hace bien las cosas las puede llegar a hacer bien pero ¿cómo va a mejorar? bueno que conversemos esta directora puede mejorar su gestión si alguien le dice oye por aquí yo creo ¿sí? entonces también hay estos tres elementos que considero acá creo que el descansar el reír agradecer divertirse salir un día almorzar junto no sé a la hora de la reunión tener un cafecito de vez en cuando no sé en mi congregación la primera semana de junio se celebra el corazón de Jesús y el corazón de María entonces nuestra representante legal teníamos reunión los martes ayer en la tarde antes de ayer en la tarde y llegó con un chocolatito para cada uno entonces es tan rico es un detalle voy terminando José compartir serenidad orgullo energía colaborar porque somos equipo y las reglas claras hacer lo que decimos y claridad de los propósitos me queda una diapositiva que es esto aquí también vamos caminando en la retroalimentación con Carlos estamos aprendiendo ahí cómo transitar de la retroalimentación para qué para mejorar el futuro para que la evaluación sea importante y pasar de un equipo en evolución a un equipo consolidado ese es el camino siempre y finalmente la última José esas bellezas que ven ahí donde estamos los cinco ahí estamos con nuestra representante legal la encargada de convivencia arriba de la hermana Loli con Villel que es jefe de UTP y acá si ustedes miran hay gente que tiene un poquito de edad pero hay gente joven y ahí está nuestro semillero también para lo que viene muchas gracias José pensé que iba a ser más breve pero me entusiasmé gracias que bueno me encanta oye han llegado alguna consulta efectivamente ya la voy a leer y quizá agregar alguna más en el caso de Carlos hay dos consultas que llegaron una de Victoria que es que ella pide si se puede profundizar esta idea de los ciclos que le parece muy adecuada la idea de los ciclos pero si puedes profundizar algo respecto de de ese tema y darle también alguna bibliografía orientación para poder avanzar respecto de eso y hay una segunda pregunta de luz que plantea un caso ya más específico que es un caso que dice bueno cómo mejorar en los equipos cuando tenemos profesores jóvenes que no aceptan el trabajo de mejora o las sugerencias de mejora es decir que están cerrados respecto a las sugerencias de mejora esas son las dos preguntas que llegaron a Carlos en el caso de Mireia llegó una pregunta de Cecilia que es cómo se monitorea cómo se monitorea la gestión cuál es el sistema de monitoreo que han puesto en práctica qué prácticas exitosas pueden mostrar también en ese plano que creo que es importante yo agregaría un par de cosas creo que sería bien importante Carlos sobre todo si tú te has involucrado harto en el tema si aunque fuera mínimamente pudieras darnos como los titulares de la ley Karim como que ha sido nominada y por qué qué crees tú que habría que poner atención con respecto de esa ley por parte de los equipos directivos creo que eso sería muy importante tener alguna orientación tuya respecto de eso y en el caso de Mireia creo que sería interesante también si nos puede profundizar respecto a su visión de las buenas conversaciones creo que ese es un tema grande siempre se ha hablado del tema de las conversaciones difíciles como uno de los temas que los equipos directivos los directivos deben tener entonces sería bueno saber tu experiencia Mireia respecto del tema de la sobre todo lo que se han llamado las conversaciones difíciles las que cuesta tener las que hay que hacer alguna crítica lo que hay que hacer que las cosas no sigan siendo como antes y que es lo que tú has aprendido en tu ya importante trayectoria respecto de cómo abordar estas conversaciones difíciles y a los que están recuérdense que después de la de que Carlos y Mireia nos den su respuesta vamos a proceder con el sorteo y ahí terminamos como siempre tratando de que no sea más de las cinco a la hora de cierre así que Carlos bien gracias José oye muy breve respecto a los ciclos voy a profundizarlo un poquito los ciclos a partir del año 2001 en el mundo organizacional se empezaron a desarrollar lo que se llaman las metodologías ágiles que descubren básicamente que es mucho más efectivo en los tiempos que estamos viviendo de tanto cambio de tanto contingencia trabajar en ciclos cortos más que en ciclos tan largos entonces por ejemplo voy a hacer un ejemplo pero a partir del año en bimestre no necesariamente para los alumnos pero ok vamos a trabajar en trimestre y en cada trimestre tenemos objetivos tenemos cosas que pasen nos retroalimentamos abordamos los conflictos cerramos y volvemos al siguiente y volvemos al siguiente y volvemos al siguiente que permite eso ir adaptándose a las condiciones de cambio y mantener un flujo de más alto desempeño entonces como José pedía literatura busquen en metodologías ágiles o agile ágiles van a encontrar alta literatura y el libro que comentó José anterior que yo escribí que dice liderazgo en tiempos de crisis tiene una sección completa de metodologías ágiles para ese aspecto respecto personas que no quieren o que no están abiertas a la retroalimentación o a la mejora a la mejora continua en fin a la innovación gran desafío y aquí yo creo que hay un desafío directivo en dos palabras yo creo que es súper importante instalar prácticas sistemáticas y simples que hagan que la organización esas cosas pasen independiente más allá de que nos gustan tanto o no nos gustan tanto pasan entonces mira no acabamos un semestre sin recibir la retroalimentación un trimestre haces tu auto evaluación otro trimestre recibes retroalimentación de tus pares en otra conversación recibes retroalimentación de tu jefatura pero tener prácticas concretas que van siendo el hábito y de a poquito van a ir cediendo o se van a ir despejando las personas que calzan en este sistema o no calzan pero esto es lo mismo que hizo Toyota Toyota hizo todo un proceso muy lento muy lento para lograr tener relaciones de retroalimentación con sus proveedores los que están afuera de la Toyota y se demoró tres años en lograrlo pero con una delicadeza léanse el camino de Toyota a los que les interesa este tema y van a ver cómo fue seduciendo a sus proveedores para que efectivamente dijeran esto me conviene esto no es un problema esto es un beneficio siempre que todo ese proceso no se transforme en que todas las conversaciones son evaluación del desempeño que eso es el error que cometemos en los liderazgos o en las organizaciones que hacemos evaluaciones de desempeño chiquititas no la retroalimentación no es una evaluación del desempeño hay una evaluación del desempeño al año por supuesto pero no es la única y respecto a la ley Karim lo que pone la ley Karim es que nos pone como responsables de cuidar las relaciones en el trabajo para que las personas no se sientan ni acosadas ni vulneradas ni incómodas le formaliza un entorno inclusivo entonces por ejemplo yo tengo una una persona que le incomoda el sobrenombre que ocupa yo tengo que hacerme cargo que el equipo ocupa un sobrenombre incómodo para esa persona tengo que hacerme cargo de que eso no pase voy a tener que hablar con esa persona y decir que termine con ese sobrenombre me transforma en abuso el llamado después de hora al trabajo y el jefe tiene que intervenir y decir oye no se llame después de hora o si vamos a llamar después de hora tiene que mandar un whatsapp primero no sé pero nos pone como responsables de cuidar un ambiente inclusivo donde las personas se sientan bien y trabajen emocionalmente seguras y lo que decía con esto me callo lo que decía la Mireia es cierto hoy día en las organizaciones hay un poquito de temor con esta ley entonces muchos liderazgos están diciendo entonces no hago nada no, no se trata de no hacer nada se trata de hacerlo de una forma distinta ya no le puedo quitar guatón lo hiciste mal eso ya no se puede eso gracias Carlos gracias hay que seguir profundizando en esta ley y viendo también experiencias exitosas de adaptación en el mundo escolar Mireia sí me preguntaste dos cosas primero la pregunta que hacen de esto de cómo se monitorea bueno es un transitar de un aprender constante porque también el colegio es una empresa viva una institución viva y vamos aprendiendo pero creo que no creo sino que estoy segura que nos ha resultado mucho esto de este equipo directivo se baja y hace este equipo de gestión entonces cada uno de los responsables de sus áreas tiene que ir monitoreando tiene que ir viendo cómo funciona su equipo nos reunimos una vez al mes conversamos ponemos sobre la mesa las dificultades los aciertos también porque estamos muy como muy dados también a ver siempre la dificultad entonces nos hemos acostumbrado también a ver el acierto el avance esa es una forma y ha sido interesante también ha sido interesante ver porque el resto de los compañeros empieza a esto de formar a estos líderes medios los empiezan a ver también como personas que saben como personas que van a aportar como personas que me van a decir qué es lo que tengo que hacer o si lo estoy haciendo no lo estoy haciendo y me van a ayudar instalar esta cultura de como de la mejora constante ya esa es una yo creo que ahí nos falta todavía pero de verdad quiero ser súper insistente en que el dinamismo de los colegios hace que siempre estemos creciendo así que eso respecto a cómo se monitorea y respecto a las buenas conversaciones yo cuando ustedes me invitaron a este webinar uno primero está a la buena disposición y pues y qué digo y cómo lo digo y sé tanto pero no lo sé yo cuando escucho a José o escucho a Carlos que son las personas que están aquí me maravillo y digo cómo saben tanto cómo estudian tanto pero sin embargo esto de las buenas conversaciones estaba pensando uno con la práctica aprende entonces creo que las buenas conversaciones sobre todo cuando me preguntas tú sobre estas conversaciones difíciles primero hay un elemento que personalmente lo considero clave que es el respeto por la otra persona yo puedo estar muy enojada puedo estar muy molesta por algo que va a ser difícil pero eso no significa que le voy a faltar el respeto o que voy a partir haciendo sentir primero mi autoridad entonces creo que eso inmediatamente baja un segundo elemento es que cuando las conversaciones son difíciles tratamos de que haya más de uno más de dos entonces eso hace que la conversación fluya que podamos y nos planteemos objetivos y decir a dónde queremos llegar y esto al cerrar la conversación decir hacer este como este repaso esta síntesis de decir ya mira se logró vamos caminando ¿qué te propones ahora? ¿está entendido? ¿lo podrás hacer? no sé son esto es también como cuando no solamente con los compañeros de trabajo pasa mucho también con los estudiantes si tú quieres lograr que un estudiante mejore una conducta un propósito algo que no está bien creo que hay que ser no sé si experto en conversaciones pero hay que ser muy cariñoso con la conversación yo estaba muy breve muy breve José de verdad creo que me permita del libro de Carlos hay una lo he leído muchas veces pero es un párrafo muy pequeñito entonces dice entonces si como líderes nos preocupamos de generar amistad laboral en los equipos dar retroalimentación constante entregar reconocimiento público vincular el trabajo personal con un propósito significativo y permitir que las personas trabajen y desplieguen su fortaleza estaremos girando el timón de la nave hacia el puerto de alto desempeño y contribuiremos también a que las personas lleven una buena vida ese aprovecho de decirte Carlos a mí me marcó leer ese párrafo ¿ya? eso mil gracias Mireia muy buena la cita además del profesor Sandoval muy adecuada así que fantástico y le agrade muchas muchas fue muy interesante este webinar muchas gracias Mireia Espinosa muchas gracias Carlos Sandoval muchas gracias a ustedes que participaron en este excelente webinar sobre los equipos directivos chau gracias chau Mireia saludos chau hablamos gracias chau